El Congreso de la Unión entra a la recta final de su último periodo de sesiones, que culmina este 30 de abril, y dejará en el tintero una lista interminable de pendientes. Algunos de los temas que quedarán en la lista de espera, aunque fueron colocados como prioridades por las propias bancadas al inicio de este año, encaminados ya en el proceso electoral del 2018, son la Ley de la Fiscalía General de la República y el nombramiento tanto del fiscal general como del fiscal anticorrupción. La segunda generación de reformas anticorrupción, entre las que se encuentra la Ley de Contrataciones de Obras Públicas, la reducción de dinero público a los partidos políticos o la discusión sobre el modelo policial en el país. Asimismo, quedan pendientes decenas de nombramientos de servidores públicos. En la Cámara de Diputados, falta nombrar a los contralores de los órganos autónomos. En el Senado, faltan un magistrado de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los 18 nuevos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa. Los temas que sí podrían quedar aprobados son los cambios en la ley para castigar el robo de combustibles, la Ley General de Comunicación Social, los cambios a la Ley General de Salud para ser obligatoria la donación de órganos y, como consecuencia de las promesas de los candidatos de campaña, podría aprobarse también la eliminación del fuero. En el Senado particularmente está pendiente la ratificación de varios asuntos internacionales, entre ellos el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, el TPP-11. Los asuntos que quedarán pendientes en ambas cámaras serán enviados directamente a la congeladora, pues es prácticamente imposible que se lleve a cabo un periodo extraordinario en los meses de julio y agosto, cuando ya se conocerá el resultado de la elección presidencial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.